¿Qué análisis puede hacer en el partido? Que no podemos conseguir los tres puntos, que era la idea. Creo que a pesar de que no hemos hecho muy partido, hemos merecido ganar porque hemos tenido situación de gol clara y ellos creo que prácticamente no nos patean de dar. ¿Cómo es la situación esta de que Tigre le cuesta a ganar de local, sin embargo está en mixto y es el único en mixto de los campeonatos? Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que no nos hayan hecho gol en cinco partidos, contando el de estudiante, es muy bueno. Significa que si haces un gol todos los partidos, terminas ganando todos los partidos. Pero también hemos conseguido solidaridad defensiva, nos falta estar un poquito más fino a la hora de definir y creo que si empezamos a meter vamos a andar muy bien. Vemos personalmente en vos que cuando comenzaras a jugadas, al final, en una gran mayoría terminás como el último jugador de nueve. ¿Eso te lo pide el técnico o lo hacés vos personalmente? No, me dice que si tengo que ir que parta, pero me sale capaz que para llegar medio sorpresas, medio por adentro que nadie te ve y... Bueno, igual todavía no he podido convertir, pero bueno, estaremos dentro de poco, sí. ¿Te hablás con Castaño del tema de la dupla? No, con el negro no hace falta ni hablar. Tiene el mapa de la cancha dentro de la cabeza y sin decirte nada, jugar al lado de este ordena. ¿Cómo planeás un poco lejos el partido con Quilmes, teniendo en cuenta que se consiguió un punto hoy? Ah, un partido durísimo, creo que ellos...